China se está convirtiendo en el dueño del Perú, advierte economista Romero Caro. Ojo con esto, no soy yo que lo digo, es Romero Caro. Vamos a ver un pequeño videíto ahí que hice y luego la UGIS y yo vamos a entrar en contexto. Ya tú Chávez, dejen su like y suscríbanse. El último lunes, la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopy aprobó la compra de Enel por parte de la empresa china Southern Power Grid Internacional. ¿Qué representa esta compra para nuestro país? Lamentablemente, el gobierno peruano optó por entregarle el monopolio de la distribución eléctrica de Lima al Partido Comunista Chino. Es que dos empresas estatales chinas se han visto favorecidas con la decisión de Indecopy, y las principales decisiones de estas empresas están a cargo de la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales, que a su vez depende directamente del Consejo de Estado Chino, por lo que están bajo el control del Partido Comunista Chino. El gigante asiático tiene importantes empresas en todos los sectores claves de la economía, inclusive la ciudadanía está entregando un muy significativo subsidio eléctrico a la China Chaya, que también está creciendo muy rápidamente. No contento con ello, China se lanzó por el monopolio de la distribución eléctrica de Lima, y el gobierno le acaba de otorgar su deseo, profundizando nuestra dependencia. China tiene un detallado plan de qué hacer en América Latina y en cada uno de sus países. Obviamente este gobierno que no tiene ni un plan general de gobierno, ni planes sectoriales, tampoco debe de tener un plan de qué debe hacer Perú con China. El tema del acelerado crecimiento del poder de China en nuestro país no debe eludirse sino debatirse públicamente y a fondo. ¿Cuáles son las consecuencias de esta compra? En primer lugar, China se convierte en el dueño del interruptor de luz de Lima y Callao, lo que le coloca en la posición de decidir cuándo encender y apagar, total o parcialmente, la luz en la capital y el primer puerto. En segundo lugar, al ser monopolio de la luz de Lima y Callao, China tiene acceso a una serie de información clasificada, incluyendo la cantidad exacta de energía eléctrica que produce y la demanda en cada momento. Bueno, por ahí pudimos escuchar esta cuestión de la electricidad. O sea, prácticamente se acaba de convertir en el dueño. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles serían las consecuencias para el país sobre esta compra de China? Con las empresas de luz. Con las empresas de luz. O sea, ¿tú crees que haya algo que...? Mira, esto venía boxeándose desde el año pasado. En marzo o abril, el diario Gestión sacó un artículo en el área de economía, quizás si lo googlean, alguien que tenga mayor interés puede verlo, en el que ellos advertían de que si esta compra, vamos a decir, llegaba a una aprobación por parte de Indecopy, ¿qué sucedía? Nosotros estaríamos expuestos a un aumento de costo de luz a corto plazo. Obviamente ellos van a manejar todo, pues, ¿no? No sé qué tan beneficiosos, o sea, qué beneficios se le puede encontrar a eso. Porque si ellos van a manejar la luz en Lima, ciudad, supongamos que en algún futuro, quién sabe, o sea, hay que ponerse en el lado bueno y en el lado malo, en ambas situaciones, ¿no? Supongamos que nuestras relaciones con China siempre sean de la mejor manera, ¿no? Pero si en algún momento hay algún tipo de discrepancia, nosotros estamos en manos de ellos, simplemente nos bajan el switch. Lo que tú dices es cierto. Mientras esté todo bien, genial. Pero si hay un rompimiento entre China y Perú, ahí sí hay un lío, pero feo, como dicen en República. Es como que ya no... Lío es que hay un problema. No hay una competencia de mercado. Si un solo, o sea, te lo voy a poner así, ¿no? Un especialista te puede decir así, ¿no? Si hay una sola persona que controla una empresa y la otra que son las que distribuyen, entonces ya no hay competencia de mercado para ver el regulador de los costos que te pone cada quien. Si te lo estandarizan y a todos nos suben el costo de la luz, no tenemos mayor opción. Simplemente ellos son los dueños y eso es lo que va a pasar. Esta problemática, o vamos a decir, esta duda, la planteaban en marzo del año pasado. Ya se concretó, ya se aprobó, ya ahora ellos son los dueños y ahora hay que ver qué nos toca. De ahora en adelante. Si simplemente habiendo visto esto, y yo creo que muchos de nosotros como usuarios de luz, en el caso nosotros somos de luz del sur, hay otros que son de Enel o luz del norte, creo. Hemos visto incluso aumentos en nuestros consumos de luz. Ahora con esta nueva modalidad de que vienen y te ven el medidor porque tiene muchos años de uso, supuestamente, y punto, te lo cambian y te ponen otro, que si se prende una lucecita, que si no se prende la lucecita, y el consumo de luz se duplica de un momento a otro, ya imagínate. Eso es a nosotros como usuarios, como usuarios independientes cada quien en su casa. En este punto de lo que yo te estoy diciendo es a eso. Mi preocupación como usuaria es esa. O sea, ahorita vamos a decir que ellos van a regular y si esto va a aumentar, ya vamos por otro flujo de salida de dinero para nosotros como peruanos, en el cual no va a tener una regulación, entre comillas, porque la van a regular la empresa dueña. Yo te quiero hacer una pregunta ahora que estamos hablando de este mismo tema. Y es que yo tenía la curiosidad de saber que hubo un pana mío peruano que me dijo que ustedes hace muchísimo tiempo prácticamente no tenían luz porque se iba. O sea, a cada rato la luz se iba. Y cuando entró Fujimori, arregló eso. ¿Eso es cierto o es mentira? Yo era muy niña. Perdóname, perdóname, perdóname antes que tú me respondas. Te digo esto porque cuando yo estaba hablando con ese amigo peruano, yo le estaba diciendo que en República Dominicana, el día de hoy todavía, allá se va la luz. Y dura hasta dos y tres horas. Pero aquí me corrigen sin insultarme. Sin funiate. No, no, porque me pueden funar por cualquier otra cosa, pero me corrigen sin insultarme. Porque es normal. Pero yo recuerdo en mi niñez, así, haber escuchado que lo que pasaba era que estos apagones que se generaban eran a causa del terrorismo. Hasta donde yo recuerdo haber escuchado, yo no lo he vivido. Tendría que preguntarle quizás a mi mamá, pues no, pucha, eso hubiesen podido contestarte mi abuelita, mi abuelito, mi papá, pues no. Pero yo recuerdo haber oído que los apagones eran a causa del terrorismo, ¿no? O sea, que había un apagón, pues un día era un atentado. O sea, ya se sabía que para algo era que habían estos apagones. Porque también te digo que en República Dominicana esto es un negocio de que se vaya a la luz. No sé si eso era lo que pasaba en Perú, pero en República Dominicana la gente ya está cansada de que se vaya a la luz. Y eso, que han puesto medidores en los barrios y todo eso y como quiera la luz se sigue yendo. Con un mensajito le acabo de preguntar a mi señora madre y me dice que se iba a la luz porque eran atentados. O sea, habían apagones por los atentados que ocurrían. Ok, no era porque era un negocio de que se vaya a la luz. Claro, de repente en algún momento. Pero básicamente yo creo que a lo que se refiere la persona que te escribió era por eso que había este tipo de cosas. Ahora, que había muchos sectores de Lima que no contaban con luz, también es cierto. Por respecto entonces, güey, de lo de China en él, ¿tú lo ves súper bien eso? O sea, o le ve ahí como algo de que China se está apoderando de Perú. Como dice el título, ojo, vuelvo y repito, aquí dice China se está convirtiendo en el dueño del Perú, advierte economista Romero Caro. Ya, lo que pasa es que yo siento que, o sea, ellos han vendido el grupo Enel a esta compañía china. ¿Qué pasa? ¿Por qué dicen que ellos se están adueñando de Perú? Ahora es el tema de la luz, ¿no? Y como dicen, van a tener el control de la luz tanto en el Callao como de Lima. Pero también está el hecho de que ellos son los que, vamos a decir, los inversionistas de mayor acción en el puerto de Chancay. Entonces, como que con cositas así, pan aquí, pan allá, pan aquí, pan allá. Y ellos se aseguran de que como que en cada país de Latinoamérica tener un gran porcentaje como que de cosas de las que ellos son o socios mayoritarios o inversionistas o dueños. Entonces, ya nosotros... Hay personas que, hay personas que eso le da temor. Claro. O sea, peruanos que le da temor de que, como tú lo dices, ¿no? Porque la realidad es esta, como tú bien lo estás pensando ahí, que como un poquito aquí, un poquito aquí, otro poquito allá y así van adquiriendo, adquiriendo, adquiriendo. Y cuando vienen a ver, compran Perú entero y se hacen dueños de Perú. Yo creo que más o menos por ahí va la cosa, ¿no? Bueno, que no te sorprenda porque esas son las, más o menos las ideas que tienen las personas. Yo te he contado, bueno, no te he contado, tú sabido que yo tenía un jefe que era chino y él tenía esa mentalidad. O sea, de a poquito se iba agarrando y iba llegando. Él empezó trayendo a un familiar de él chino, ayudándolo a hacer la visa y luego se dedicó a hacer una empresa trayendo un montón de chinos como si fueran miembros de la empresa cuando su empresa era una micro, pequeña empresa y no puedes tener más de seis trabajadores a tu nombre. Pues él contrataba, traía, despedía y él registraba los contratos en el Ministerio de Trabajo para poder traerlos con visa de trabajo. Una vez acá, le soltaban su plata y pum, los botaba. Y cuando yo me di cuenta de eso, que le reclamé, me tragó con zapatos y todo y me dijo que la mentalidad del peruano no acepta los negocios de la mentalidad china y por eso es que China son innovadores porque tienen nuevas técnicas. No sé cuál fue su concepto de innovación. Ojalá, Uguis, ojalá que no se dé nada malo. Esperamos en Dios que todos estos tratados de China sean para bien y no hay una jugada sucia ahí, ¿sabes? Porque por eso es que mucha gente pone estos títulos porque no es primera vez que yo veo estos títulos. Como que China se apodera de Perú. Que esto viene desde marzo del año pasado. Claro, claro, claro. Y esto ha salido ahora. O sea, como Quintecopy dijo ya, no, sí, se le va a vender porque esta es la libertad que tiene cada persona para negociar. Y si esta empresa quiere vender, entonces, pero tampoco se trata de eso si no, no sé, pues no, en algún momento pienso que debieron haber analizado mejor la situación antes de realizar la venta, ¿no? Antes de realizar o aceptar que todo esto se dé porque... Bueno, Uy, tampoco son unos locos los que están haciendo eso. O sea, los empresarios peruanos que están accediendo a vender esto no son unos locos. O sea... Pero yo te puedo asegurar que el dueño de Inca Cola, luego de que no fue loco y se deshizo de Inca Cola, se arrepintió de haberlo hecho. Bueno, es cierto. Bueno, mi gente, dejen su comentario que ustedes opinan sobre esto, por favor. Compartan el video, dejen su like, suscríbanse, por favor. Así que ya tú chau. Esto es Shenekou y esperen el próximo video. Así que ya tú chau. 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 Chau.